bueno doctores ante todo muy buenos días hoy día me ha tocado este el el debate sobre el tema de hidrocefalia normotensiva a cargo de de mi persona así que vamos a empezar esta es una enfermedad bastante frecuente en lo que son personas este adultos mayores pero tiene una importancia para determinar cuánto este se puede recuperar o no en estos pacientes ancianos motivo por el cual primero hay que definirlo entonces con una pequeña introducción todo el mundo este tiene consciencia que este la hidrocefalia de prensión normal se refiere a la condición que se encuentra básicamente como hallazgo de una condición de que los sistemas ventriculares se encuentran agrandados y a mediante una punción lumbar la presión de apertura está en rangos normales la hidrocefalia de presión normal es considerada una forma de hidrocefalia comunicante y tiene una presentación clásica que es la triada de demencia alteración de la marcha incontinencia urinaria es un síndrome clínico potencialmente reversible tras la colocación de un y la edad promedio de la cirugía en la mayoría de personas es a partir de los setenta y cinco años ese es un dato importante que hay que tener en cuenta la epidemiología básicamente la incidencia es muy variable a nivel mundial entre de dos a veinte personas por millón ya esta es una afección rara hay que recordarlo no es de primera opción es una opción de descarte en comparación de otras este a comparación de otras demencias en los adultos mayores en primer lugar la enfermedad de alzheimer la hidrocefalia de presión normal idiopática que no tiene ningún tipo de antecedentes que más adelante vamos a describir eh tiene como prevalencia eh que se presenta básicamente en personas mayores de sesenta años y la incidencia tanto en hombres como en mujeres prácticamente es igual entonces la hidrocefalia de presión normal idiopática eh básicamente se han propuesto varios mecanismos posibles que originan esto desde tener este hidrocefalia congénita descompensada antecedentes de enfermedad cerebrovascular disminución de la absorción aumento de la presión venosa central por algún tumor en el medioestino que haga síndrome de vena clava superior presentación de hidrocefalia por trastornos neurodegenerativos principalmente el alzheimer ya entonces esas opciones siempre hay que tenerlas en cuenta cuando no hay ningún tipo de antecedente porque también hay eh hidrocefalia de presión normal secundaria básicamente acá las primeras dos causantes son este el HCA neurismático y o traumático básicamente en un porcentaje poco frecuente pero también se puede presentar es por meningitis agudas o crónicas principalmente las últimas porque pueden ser producidas por infecciones cáncer o enfermedades inflamatorias esto es simplemente un recordar es porque el tema de hidrocefalia normotensiva es definir bien la definición de este para poder seleccionar bien al paciente y saber qué tipo de complicaciones puede tener este paciente y qué tipo de mejorías puede tener cuando seleccionamos bien este paciente entonces las características clínicas que vamos a visualizar es básicamente sus tres signos cardinales pero estos signos cardinales tienen que tener un casi siempre un orden de presentación en primer lugar y el signo que más se debe buscar es que el signo primordial es la dificultad para andar seguida después de la alteración cognitiva e incontinencia urinal de estos tres síntomas los pacientes bien seleccionados se descubre que la dificultad para andar es su síndrome cardinal y si por ejemplo ellos pueden ser diagnosticados de hidrocefalia normotensiva sólo con dificultad para el andar a diferencia de por ejemplo ser diagnosticado hidrocefalia normotensiva por alteración cognitiva el umbral de diferenciación es muy amplio porque por ejemplo con el primero podrían decir puede ser Parkinson y en el segundo podría ser Alzheimer pero un poquito más adelante determinaremos por qué hay este gran dijeron por qué toman bastante importancia este signo que es la dificultad para andar la marcha debe ser como ya había mencionado el problema predominante una marcha característica es la marcha magnética o las patas pegadas como lo mencionan que el adulto mayor este presenta pero en este en esta marcha el paciente es muy reactivo a señales o a sonidos a diferencia por ejemplo de un paciente con Parkinson como lo pueden estar leyendo a señales visuales y acústicas el deterioro cognitivo de la alteración de la hidrocefalia de presión normal evoluciona durante meses o años eso ya lo tenemos claro pero generalmente se desarrolla después del inicio de la disfunción de la marcha este dato es lo que nos permite seleccionar bien a los pacientes no solamente debemos buscar los pacientes con los tres signos clásicos sino que ver cuál es la orden que se presentan sus signos la famosa incontinencia orinaria en realidad al inicio es una urgencia que por motivos de la dificultad en la marcha el paciente no no llega y por eso se orina esa es en etapa temprana pero en etapa tardía ya la incontinencia al paciente más la demencia que ya se le está asociando ya le vale madres así que básicamente siempre se le encuentra orinado cuando ya estamos en esa etapa de la enfermedad el paciente tiene muy poca este respuesta al tratamiento que se le puede ofrecer que vamos a ver más adelante pero asociado a estos tres signos una vez que los determinamos tenemos que ampliar los estudios entonces los diagnósticos diferenciales de toda hidrocefalia de presión normal o normotensiva siempre deben de pensar por las demencias clásicas de los adultos mayores para no redundar y leerlas siempre que tener en cuenta que el primero diagnóstico diferencial de esta enfermedad es la enfermedad del seino porque produce la misma sintomatología solo que las hay ciertos detalles que se pueden ir apreciando entonces la evolución diagnóstica una evolución cognitiva básicamente nos permite determinar la presencia si hay o no hay de deterioro y pero y proporciona una medida de gravedad si encontramos un paciente con demencia leve es un buen candidato a que responda al tratamiento pero si encontramos pacientes con demencia moderada grave según las especificaciones que tienen los especialistas en eso esos pacientes casi nada se van a favorecer las causas alternativas o causas alternas mejor dicho de disfunción urinaria o la marcha eso ya está además de terminar que un paciente adulto mayor puede tener otras promovibilidades de fondo y siempre hay que descartarlas y lo más importante las imágenes por resonancia si bien la resonancia es un estudio que está en cierta manera un poco de difícil acceso la tomografía es una una imagen más fácil de determinar pero en la tomografía básicamente lo que buscamos simplemente determinar si está dilatado o no en cambio de una imagen por resonancia podemos ser un poquito más este exquisitos en la visualización de estas imágenes entonces la ventrículumegalia es el hallazgo característico en ausencia o fuera de proporción con el agrandamiento de surcos y ya vamos a ver que tiene mucha importancia sin evidencia de obstrucción a nivel del tercer o cuarto ventrículo porque si no sería una hidrocefalia obstructiva o no comunicante entonces vamos a entrar a dijeron a la parte más importante de esta exposición cómo determinar si estamos frente a un paciente con hidrocefalia normotensiva y aquí dijeron la segunda diapositiva más importante la primera la vamos a ver en un corte coronario en estas imágenes podemos ver clásicamente qué es lo que se busca en una hidrocefalia normotensiva idiopática en un paciente mayor normalmente mayor de 60 años empezando desde la primera imagen de la izquierda superior vemos la dilatación ventricular asociado a un atrafamiento del valle de silvio asociado a lo que es este líquidos atrapados en los surcos ya no confundir eso con atrofia y la el poco espacio o dijeron el apretamiento de los surcos altos del del lóbulo frontal ya que nos permite determinar realmente que eso es producto de la ventrícula megalia no producto de una atrofia a diferencia que encontremos un adulto mayor con todo el cerebro atrofiado y sin uno o con muchos de estos síntomas a excepción de unos cuantos eso es lo que nos permite determinar entonces cómo podemos hacer esa diferenciación con la siguiente imagen esta es la diapositiva más importante para poder determinar correctamente si un anciano o un paciente que estamos frente a nosotros está cursando con una hidrocefalia normotensiva ya sea secundaria o idiopática que vamos a observar acá la ventrícula megalia en asterisco ya este la atrofia del valle silviano y que a nivel del ovillo pueden apreciar lo como es la estrechez alta de la convexidad y de la superficie medial que hace que en ese nivel en donde en teoría debíamos encontrar atrofia porque es un adulto no más bien lo encontramos todo apretado eso es esa combinación en la que nos permite escoger mejor aún el paciente que ganamos seleccionando los mejor tener una mejor tasa de resultados y ese es el objetivo principal de esta de esta exposición porque un paciente bien seleccionado tiene como es un síndrome reversible con derivación ventrículo peritoneal o ventrículo atrial cualquiera de las dos causas es un paciente que puede responder para eso hay este signos que nos permiten determinar si va a responder bien o va a responder mal que lo vamos a ver más adelante entonces cómo se soluciona este problema una derivación ventricular ya sea peritoneo la más frecuente o atrial si es que no se pudiera peritonear cómo seleccionamos teníamos que ser dijeron un poquito más finos a la hora de seleccionar la demencia es poco probable que los pacientes con demencia moderada grave como ya había mencionado mejoren después de la derivación lo ideal es que estos pacientes tengan síntomas menores de seis meses este es un dato muy importante porque ayuda bastante a ver el resultado y las manifestaciones clínicas consideran que la prominencia relativa del trastorno de la marcha frente al deterioro cognitivo es especialmente importante para ver cómo ocurre este síndrome asociado al resultado quirúrgico por ejemplo si encontramos un anciano que su signo cardinal empezó como trastorno de la marcha y después su deterioro cognitivo esa persona tiene mejores resultados que un anciano que empieza con deterioro cognitivo y posteriormente trastorno de la marcha porque esto es algo muy dijeron importante a la hora de seleccionarlo si bien el síndrome de Alzheimer puede simular también toda la sintomatología de hidrocefalia normotensiva obviamente el último no no va a responder a una derivación ventrículo peritoneal ya entonces escogemos bien el paciente y lo vamos a operar cómo escogemos la válvula que le podemos ofrecer actualmente la válvula ideal para este tipo de pacientes es una válvula programada posteriormente si no hay esta disposición se puede colocar una válvula de presión media porque tiene menor tasa de complicaciones pero los resultados son lentos qué quiere decir con los resultados lentos la sintomatología del paciente no revierte tan rápido a diferencia cuando se coloca una válvula de presión baja el problema de la colocarle una válvula de presión baja es que tiene mayor tasa de complicaciones y cuál es esta complicación o la principal complicación de esta válvula es que produce sobredrenaje al producir sobredrenaje produce obviamente un hematoma sudural y tarde o temprano ese hematoma sudural se vuelve quirúrgico y por ende hace disfuncionar esta válvula pero los resultados son más rápidos el paciente despierta casi de inmediato en menos de dos días a diferencia de la presión media que el despertar es más o menos al séptimo octavo día que la sintomatología va decayendo y la válvula programable según la última revisión de lo que es este el Greenberg se me había olvidado el nombre disculpen ahí lo pone textualmente una vez que se la válvula ideal para colocar a los pacientes con hidrocefalia normotensiva es una válvula programable en presión alta las primeras semanas para posteriormente bajarle la presión a presión media y sucesivamente después a presión baja y se presentara alguno de esas sintomatología se sube la válvula para que no genere entonces por ejemplo empieza a ser la válvula llega la válvula programable llega a estar en presión baja y la sintomatología revierte casi en su totalidad pero empieza a ser en su seguimiento signos de un hematoma o un hidroma mejor dicho lo que se podría hacer ahí es subir la presión y automáticamente el paciente revierte esa sintomatología porque la presión se adapta y los hidromas desaparecen ajá entonces es por eso que actualmente la la revisión recomienda que se debería colocar una válvula programable entonces una vez que le hayamos colocado la válvula independientemente la presión que hayamos escogido qué indicadores nos van a decir que va a ir bien este paciente o lamentablemente no va a ir bien principalmente los favorables es que la aparición temprana y o eje cardinal sea su problema de la marcha el síntoma más destacado otra vez lo voy a mencionar que sea la marcha que los síntomas no sean mayores de seis meses y que se sepa la la causa de este de este hidrocefalia de presión normal ya casi siempre como vemos a neurismático y que este haya tenido respuesta clínica a la extracción del SR que si no bien no lo hablé porque este es un una prueba que ya poco a poco se está dejando principalmente la prueba de gripo y no la de drenaje lumbar porque el drenaje lumbar está asociado a alta tasa de infección y la prueba de grifo bueno hay que considerar que se extrae más o menos cincuenta mililitros a la hora de la prueba indicadores que no va a ir bien que la demencia sea el eje principal que sea de moderada severa y que el trastorno de la marcha sea este ausente o que aparezca después de la demencia que sea alcohólico y o que tenga alguna otra enfermedad asociada a este evento eso sería muchas gracias muchachos es un tema chiquito pero puntual que sea alcohólico y que sea alcohólico